Saludos otra vez amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia, pero esta vez tiene relación con la fórmula E. Bueno, como ustedes saben, la cadena de televisión española Teledeporte retransmitirá la fórmula E en la temporada 2015-2016, la temporada que actualmente está en curso, como sabemos, como todos sabemos, va a haber Iprix, como todos sabemos, este sábado es el Iprix de Buenos Aires y como sabemos, les reitero que Teledeporte, la cadena española de televisión Teledeporte retransmitirá la segunda temporada 2015-2016 de la fórmula E y va a ofrecer los 8 Iprix que van restando de la temporada, recordemos que la temporada terminará en junio, como ha terminado el año pasado, la temporada pasada en Londres, en el Battersea Park y bueno, así que les reitero, la fórmula E ya tiene casa en España y llegó una, y esto hizo que la cadena de deportes, la cadena de televisión deportiva de ese país, haya llegado a un acuerdo con la FIA para retransmitir lo que está quedando de campeonato y Ángel Cáceres estará a cargo de los comentarios y también estará a cargo de los mismos comentarios el piloto e ingeniero Agustín Payá desde este mismo sábado, bueno, todos sabemos que la fórmula es este sábado 6 de febrero en Buenos Aires así que bueno, espero que tenga suerte Teledeporte con este, con este acuerdo bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TFCoyoteF1, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!